Desde abril se suspendieron las clases presenciales por parte del Ministerio de Educación Pública, pero eso no significa que las lecciones se suspendieran, por lo que los docentes tuvieron que ingeniárselas para seguir dando materia y entregando a los estudiantes lo necesario, dándole seguimiento y atendiendo de la manera que pueden. Tres de estos docentes, uno de escuela y dos de secundaria, contaron a TV Sur Canal cómo ha sido este cambio, donde tienen que utilizar a la tecnología, analizar la situación de cada alumno y también buscar dar la educación a pesar de las limitantes tanto que ellos tienen como educadores como los estudiantes. Leonor Segura, maestra. Que representa un gran esfuerzo para nosotros, hemos tenido que hacer cambios en nuestros hogares desde detalles tan pequeños como mejorar el internet, como buscar un espacio donde podamos estar trabajando durante todo el día, hasta cambiar las rutinas familiares porque tenemos que hacer trabajos del hogar, somos madres, somos esposas, muchas docentes, tenemos hijos en edad escolar y tenemos que ayudar a esos pequeños también, entonces no ha sido fácil. Realmente estamos haciendo un gran esfuerzo para que todo salga bien, nos esforzamos para que nuestros niños obtengan lo mejor de la educación que les podemos brindar en estos momentos. Sabemos que ellos también se están esforzando, les enviamos a ellos guías de trabajo autónomo en forma escrita porque muchos no tienen el acceso al internet que se necesita para poder enviarlas por correos o incluso por WhatsApp. En muchas ocasiones algunas madres de familia me dicen, niña no le pude pasar la foto de la evidencia porque no tenía saldo, niña no me pude conectar a la reunión, no había señal. Entonces son situaciones reales que vivimos en nuestra comunidad y que somos nosotros las docentes las que lo conocemos. Felicito de todo corazón a mis alumnos, son unos campeones, son unas campeonas, mis chiquitas y mis chiquitos. Felicito a los padres de familia que hacen un gran esfuerzo, a mis compañeros que sé que dan lo mejor de sí mismos para que nuestro sistema educativo salga adelante, para que nuestros niños obtengan lo mejor de la educación. El Ministerio de Educación nos está preparando constantemente. Al enchanto, profesor. Hemos tenido que aprender a utilizar herramientas, aplicaciones nuevas por internet para poder estar en contacto con los muchachos. En ocasiones se hace un poco difícil el acceso por el internet. Algunos chicos no tienen alguna facilidad para poder conectarse dependiendo del lugar donde ellos vivan. O medios como que algunos no tengan teléfono, o tienen computadora pero no tienen internet. Un sinfín de asuntos que a veces dificultan un poco ese contacto. Pero siempre, siempre se hace el acercamiento de alguna manera por WhatsApp, por la herramienta Teams, que es la que estamos utilizando ahora con esto el MEP, como la oficial. Y las guías se les da impresas a los que no puedan tener acceso al internet. Y pues es una experiencia nueva, ha sido bonito, ha sido muy enriquecedora. Y también hay que ir aprendiendo diferentes técnicas, porque en el momento que volvamos a las aulas, a dar clases, estas herramientas pueden ser un complemento para que nuestra clase sea más enriquecedora todavía. Cristina Solís, profesora. Tuvimos que reinventarnos. Fue una situación, bueno, que nadie la esperaba, pero si algo tenemos los docentes es ese espíritu de querer prosperar, ese espíritu de que si hay algo nuevo por hacer, lo hacemos. Y bueno, eso nos ha tocado a todos. Particularmente, he tenido que empezar a aprender cómo hacer un video, editar un video, ver cómo trato de hacerle llegar información a los estudiantes. Y bueno, las formas que hemos utilizado es a través de grupos de WhatsApp, en los colegios, pues donde tal vez la conectividad no es tan buena. De igual forma, hemos trabajado en Teams también. Hemos dado clases virtuales, bueno, en este caso, en la institución privada donde yo trabajo, todas las semanas damos clases virtuales. Y en los otros dos colegios, Liceo de las Esperanzas y Nocturno de San Pedro, pues nos ha tocado un poquito más difícil porque no todos los estudiantes tienen acceso, no todos los estudiantes tienen internet. Y entonces lo que hemos hecho es enviarles material impreso. En eso, ambas administraciones han sido muy anuentes y preocupadas en brindarles a los estudiantes los diferentes materiales. Y bueno, desde lo que podemos hacer, que es semana a semana enviarles a los chicos audios explicando la materia, buscando videos que pues ellos puedan descargar de una manera fácil, que no les robe datos, ¿verdad? Porque muchos utilizan una línea prepago, entonces así hemos ido trabajando. Debido a la pandemia, las clases presenciales en este 2020 son una incertidumbre, por lo que se continuará trabajando de esta manera.